allá, allá la viejita voy a ir pasando me dijo porque yo camino despacito y precisa es que está buenos días precisa es que está es que está desesperada porque no ha comido hacer el examen vamos bueno que Dios nos ayude porque de otra forma no se puede usted camina más ligero que yo abuela ya me dejó perdida ya me dejó perdida abuela ya me dejó perdida viene el bus ahí nos vamos a ir ahí nos vamos a ir si en ese lleva la mano ya caminamos bastante abuela ya caminamos bastante ya pues ya vamos a llegar casi ya vamos a llegar si como una cuadra como una cuadra nos falta si si porque de allá de la esquina vamos a doblar y por ahí está el laboratorio yo de repente he venido yo solita solita como hace como hace como ha hecho la gente le ha ayudado si porque peligroso si peligroso porque la gente la gente joven a veces no respeta a los ancianos hasta los pasan llevando con los carros si la vez pasada mi hermano Juan el especial a él le pegó el de una moto y se fue huyendo fíjese y lleva así como vamos nosotros en la acera pero es que a veces los motociclistas son bien locos buenos días los motociclistas a veces son bien locos piensan que no van a ser viejos y que van a necesitar que la gente les tenga comprensión yo he venido yo doy esta vez mandó la doctora con referencia andamos choteando en ese asunto me pasé para acá yo solita acá no andaba ah no andaba estaba más bicha usted estaba más bicha usted vaya miren aquí estamos llegando al hospital de repente usted cuando siente que vaya para el suelo me dice voy para el suelo cuando siente que vaya para el suelo me dice que va para el suelo allá vamos a ir a una clínica aquí no vamos a morir y no nos atienden verdad aquí en este hospital se muere uno y no lo atienden ya cuando está muerto dice no es que ella venía muerta es que no aguantó dice la gente dolor en las canillas es lo que le molesta que allá es que le agarras el suelo ojalá el viento aquí vámonos por la orillita porque aquí hay vuelta por la orillita vámonos pasémonos para el otro lado vengas allá porque por la orillita nos vamos a ir despacito porque aquí andan locos la gente miren estos animales casi ya le suben a uno y eso aquí uno va por la orilla uno va bien por la orilla le digo y estos animales casi ya le suben a uno nos respetan allá donde está que el carro y con la cocina vamos a ir ajá bueno allí nos mandaron nos dijeron que allí eran un poco más baratos los exámenes porque allá nos cobran 22 dólares ajá no 24 dijo el doctor solo por el examen y hay que hacerle 3 bueno son bastantes después le vamos a decir qué es lo que le han hecho yo lo voy a pagar y para eso estábamos vendiendo la torre y los pasteles yo lo voy a pagar ya vamos a llegar allá por la orilla nos vamos a ir ya llegamos al laboratorio allí en ese que está ahí donde vamos a ir a hacerlo en aquel ve ya casi llegamos yo creo que ya está bien ya llegamos aquí aquí en este laboratorio deme la mano pues no se me detiene el teléfono aquí lo voy a poner va liso salió con mareo el teléfono salió con mareo salió con mareo ya le pasó el dolorcito ya le está pasando el dolorcito el brazo ya le está pasando el dolorcito el brazo ya ya no ya le va a pasar está caliente pero es poco ya se va a enfriar ya donde salgamos a la calle súbase calle sí vamos a ir a ver a ver qué nos dicen esos médicos ojalá que nos den medicina sí porque no aquí está el examen y este aquí aquí viene aquí viene todo mire pues según lo que yo noto tiene un poquito de colesterol elevado pero es poquito no es nada casi lo que está mal un poco es la anemia sí usted la anemia es que le hace que sienta mareo sí pero a ver qué dice el doctor es lo que nosotros vemos aquí a ver qué dice el médico y ojalá que le den ahí los medicamentos porque hoy si ya no tenemos piso va a comprar lo que le dejen y si no va a haber que esperar a ver hasta que consigamos porque con lo que vendimos de los pasteles y de la tola ayer pagamos los exámenes ajá vamos a ir a ver a ver qué tal qué nos dicen allá Katy me ve a arriesgar aquel espejo porque no lo alcanzo de aquí ya vamos a venir vamos de aquí levántemelo así ajá ahí déjelo ahí déjelo ahí está ya listo bueno vamos a ir el nombre de Dios se ponen a hacer oficio ya vengo ojalá que nos atiendan ligeros para atrás vamos con cuidadito la dejo ahí si no la va a ocupar no la va a ocupar no ah pues ahí déjela como hasta que salga nos vamos a ir vengase para este lado mira Jesús vamos a ver porque ya están anotando allá saca el papel adentro ya están anotando vámonos venimos tarde si no aquí no nos van a atender porque aquí la tensión es bien mala malísima la tensión aquí pero a ver ojalá Dios nos ayude porque de otro modo vaya mire dice la doctora que tiene infección en la vía urinaria y tiene anemia y los triglicéridos están bien no ande pensando que esté enferma de los triglicéridos el colesterol tiene un poquito elevado pero no es mucho el problema es la infección en las vías urinarias y la anemia me dejó esta vitamina mire y es una cadadilla ajá una cadadilla échala allí no se le olvida no y el celular donde lo anda aquí en la puerta ya se lo voy a revisar porque yo ya rato le llamé como 20 veces guarde la tarjeta vaya ya se lo voy a revisar para ver si es que no anda volumen estas son creo que son vitaminas también porque dice ferroforte sulfato ferroso ah pues sí estas también son vitaminas se la va a tomar una todos los días no se le olvida a ver bye una todos los días yo creo que este es para la infección ah no estas creo que son para creo que también son para la infección o para la anemia pero esta es una cada ocho horas no se le olvida no y si no allí le pregunta a su vecina o algún cipote como se las tiene que tomar aquí la hierba si ahí dice cada ocho horas y estas son para la infección una cada doce horas se la toma después del desayuno a las siete o a las seis y a las seis de la mañana o siete de la noche ajá pero se las toma toditas porque vamos a venir otra vez oye cuando se termine ese medicamento vamos a venir otra vez sí entonces yo necesito que se tome todito ese medicamento porque después hay que ir a hacer esos exámenes otra vez y pasar la consulta nuevamente a ver cómo va mire que andamos cansados todo el día y con hambre yo a comer voy porque no he comido no hemos comido sí cuando lleguemos cuando lleguemos a comer porque allá solo desayuno hicimos y hasta el estómago mierda sí ya pero ya dejó encargada la tortilla vea sí sí vaya pues porque ya solo desayuno y lo echamos bueno así es de que ahí le dejamos el video con niña Jesús está bastante malita de la anemia pero ya vamos a buscar algo de medicamento primero Dios que todo le va a caer bien primero Dios sí